El equipo que trabaja con Díaz Canel en cuanto a la imagen tiene que tener un odio tremendo Porque han salido una fotografía este fin de semana Ahora si viene lo chido Haciendo un paripé como que Díaz Canel fue un trabajo voluntario Cualquier presidente de un país no tiene que ir a cargar tronco Tiene que buscar las condiciones y trabajar en que las condiciones estén para que todo sea organizado y se recupere las cosas No tiene que estar cargando tronco En un país libre hay personas capacitadas para eso Bueno para limpiar la imagen que no tiene ni imagen Empezaron a subir esta foto a la presidencia de mierda esa de Cuba y todo eso No se alguien me puede explicar que es lo que tiene en la mano Es el tamaño que tengo aquí Mira eso Tres personas para un tronquito Esto es una burla Esto es un chantaje al pueblo de Cuba Porque incluso te voy a decir algo Esto no es para el pueblo de Cuba Esto lo utilizan para subirlo a las redes sociales Y que den una falsa imagen De que se creen esta mentira Mira ahí está Dime tú ¿Para qué? Ah para que Mierdi Azcanel junto al pueblo en un trabajo voluntario ¿Qué pingas es eso? La gente no tiene corriente No tienen agua No tienen comida No tienen de nada ¿Cuántos camarógrafos? ¿Cuántas personas allá atrás? ¿Qué son del INDER? ¿Qué son del partido? Que son de la juventud Sin hacer nada Solamente mirando Para que el guanajo Con un asadón O cogiendo un palo ¿Qué p*** resuelve esto? El paripé La mentira Para subirlo a Twitter En sus cuentas de Twitter Diciendo Mira aquí con el pueblo Ese no es el pueblo de Cuba Esos son personas Que pertenecen a la dictadura Porque el pueblo de Cuba Está pasando hambre Miseria Necesidad Ponme el video Mira eso Mira esto ¿Qué p*** es eso? ¿Cuántas personas Se necesitan Para cargar el tronquito eso? A ver Explícame eso El capitalismo es malo Sí Pero es que aquí Hay una grúa Que te coge Todos los troncos Eso te lo tira Para arriba Un carro Arriba Pásenla La gente Vente a tener la boca Sin gao Yo pensé Que Maduro Era más guanajo Que están echando competencia Entre los dos A ver quién es más guanajo Miren eso Ya de ahí El micrófono El audio preparado Para que él hable Cuatro Otro preparado Del lado Para que diga Patrio muerte Y ya se acabó Fuera Se resolvieron Todos los problemas Que tiene el pueblo Mira Tú lo ves Y tú dices Pero a ver A ver ¿Quién me meto Por el Es que esto Esto no Cuando yo te digo A ti Que esta gente No te lo digo Por gusto Yo no te lo digo Por gusto Pero como ustedes Saben No lo sé Tú dime Que cada vez Que la llego A Díaz-Canel Va a un lugar Todo eso es preparado Eso es verdad Si no llevan Los jóvenes De la juventud Llevan la vieja Del CDR Con trenza Revolucionaria Todo eso es preparado Porque el pueblo De Cuba Y a Díaz-Canel Lo repudia Vamos a ver Este video Donde la gente Quiere que llegue Díaz-Canel Pero No llega Póngelo Vamos a ver El carcandero Esa no va a parar A millón Se fue Esa no va a parar Los billetes de eso Se va a parar Hay que hacerle así Para que pare Porque si no está saludando No, no Hay que hacerle así ¿Cuánto con medio La calle? Si no va a parar Si no va a parar Si no van a parar Ellos no van a parar Los billetes de eso Ellos son unos pingú No van a parar Están locas No van a parar 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 ¿Por qué no paran? Y pueden ver En otros videos Donde está Díaz-Canel También son las mismas guaguas Los mismos carros Todas las cosas Pero cuando El pueblo Tú me entiendes Quiere que pare Que llegue allí Ahí no Ahí no Porque ahí no está preparado ¿Me entiendes? Como en otros lugares Donde va ¿Por qué no paran? Que no paran ¿Por qué no pueden parar? A ver ¿No van a parar? No, el que ya pasó Alante Ya pasó Alante Viste de eso Por eso yo te digo Mamá Que se va a perder el tiempo No, 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 no Ese es el pueblo de Cuba Lo que piensa el pueblo de Cuba Si, bobo Si, bobo No, 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 no No van a parar No van a parar No van a parar Ellos son unos pingú No van a parar Están locas No van a parar 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 Y pueden ver En otros videos Donde está Díaz-Canel También son las mismas guaguas Los mismos carros Todas las cosas Pero cuando El pueblo Tú me entiendes Quiere que pare Que llegue allí Ahí no Ahí no Porque ahí no está preparado ¿Me entiendes? Como en otros lugares Donde va ¿Por qué no para? ¿Por qué no para? ¿Pare? ¿Por qué no pueden parar? A ver Ahí no No van a parar No, el que ya pasó Alante Ya pasó Alante Viste de eso No, el que ya pasó Entonces le empezó El primer carro Viste de eso Carajo Por eso yo te digo Mamá Que se va a perder el tiempo No todos los niños Ese es el pueblo de Cuba Lo que piensa el pueblo de Cuba En estos días Hubo protesta en Camagüey Ponme el video Mami Atienda al seguridad del Estado Y policía En Cuba Tiene que pasar algo Sí o sí Porque esto no se trata De lo que yo le diga El pueblo de Cuba aquí A mí el pueblo de Cuba La mayoría no me ve Vamos a estar claros Los videos que cogen Vista mía Sí tengo bastantes reproducciones Puedo llegar a medio millón Un millón Pero en Cuba Viven más personas Eso quiere decir Que no llego a la cantidad Del pueblo de Cuba Pero vamos a estar claros No es por lo que yo diga aquí Yo puedo decir Lo que me dé la gana aquí Esa gente que salieron a la calle No salieron a la calle Por mí Porque yo se los dije Salieron por supervivencia Hay algo que el ser humano Tiene que se llama Sobrevivir ¿Ok? Tratar de vivir Supervivencia Están tratando de vivir Y en Cuba Tiene que pasar algo Por lógica del ser humano Que cuando se vea A punto de morir Él va a tratar De sobrevivir ¿Cómo? Mira Va al gobierno Y no le dan respuesta Va al partido Y no le dan respuesta La cárcel La cárcel se le está cayendo Y el chivato El CDR Le dijo Que el año pasado Sin ir a poner No han llegado Los materiales ¿Qué es lo que le queda Al cubano? Salir Si le han quitado todo Pero no es porque Lo digo yo aquí Yo no soy líder De nadie Ni tengo una bolita Ni ninguno de los que habla aquí Controla a la gente En Cuba Eso nadie se lo cree Es por sobrevivir Porque el cubano Ya no da más ¿Qué más le van a quitar? Está tratando de sobrevivir Por eso tú ves gente Que está protestando Que todos los días Salen a la calle Y algo tiene que pasar En algún momento Cuando eso pase Chivatón Policía Seguridad del Estado ¿Tú crees que La banda de mafiosos De perros De Díaz Canel Te va a proteger Cuando te cargan 10 mil personas arriba Y te arrastren Y te arranquen El pellejo de tu cuerpo Ahí los verás gritando No soy yo A mí me mandaban No, 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 no No hay perdón No hay perdón Porque ellos han asesinado A muchas personas Muchas personas En el mar Por perros Como estos Que los digan Que los digan Yo llego aquí Y le pregunto a una persona ¿Cuándo tú llegaste? No hace dos meses En Cuba me tenía hasta la pinga El de la seguridad del Estado Arriba mí Arriba mí Arriba mí Entonces el día Que Cuba estalle Que no tengan perdón Con ellos